...trabajó como profesora de biología para la Universidad de Puerto Rico y como directora del Departamento de Geniatría de los Voluntarios Veteranos. Ruth Mari es apasionada por la salud integral, el crecimiento personal y espiritual. Ayuda a profesionales a desarrollar un equilibrio en tres dimensiones, espíritu, mente y cuerpo. Sin duda alguna, ella definitivamente es una mujer con todo. Recibamos a la doctora Ruth Mari Calderón. Si ese aplauso es para lo que nos hizo en el ente de nuestra madre, usted se quedó corta. Ahora vamos. Ahora les decimos que esta mañana yo estoy sumamente impactada. Estoy sin palabras. Jamás pensé el regalo de la vida de estar aquí con todos ustedes. yo creo que ustedes se deben de dar un aplauso porque hay un rey que nos da tanto y tanto y tanto que nos ha permitido estar aquí yo estoy bien contenta y bien agradecida y en esta mañana Dios te va a sorprender porque Él insiste, insiste, insiste en amarnos y Él insiste que nosotras las mujeres seamos felices y por eso yo estoy aquí en esta mañana porque hoy Dios te va a reconfirmar que la única intención por la cual tú y yo estamos aquí en esta tierra es para ser felices ¿Cuántas se atreven a ponerse de pie en esta mañana? y decirle al Señor yo recibo eso para mí eso es para Él Padre en esta mañana te doy gracias te doy gracias por la vida te damos gracias gracias porque tu amor fuera hecha todo de mí tu amor Señor hecha fuera todo de mí y en esta mañana estamos aquí con un propósito de entender que no nacimos por casualidad tenemos propósito y ese propósito no lo define el hombre sino lo defines tú Señor nos entregamos a ti para recibir esta palabra palabra de Dios palabra de vida palabra poderosa en el nombre poderoso de Dios gracias se pueden sentar aquí no sé qué hay de todos los países yo quiero saber antes de comenzar ¿quiénes son de Centroamérica? todos los de la derecha ¿quiénes son del Caribe? ¿quiénes son de Sudamérica? gracias por estar aquí la felicidad la felicidad es la necesidad número uno del ser humano la felicidad es mi necesidad y no podemos ser esa tipo de mujer que decimos no, pues si eso no fue para mí pues me tocó ser así me tocó ser una infeliz porque eso es una mi mentira la felicidad está para ti y para mí y yo se lo voy a probar tanto científicamente como bíblicamente la universidad de Harvard por 75 años ha estudiado la necesidad número uno de la mujer y del hombre y la conclusión es ser feliz y tienen una razón tan importante a esto que han hecho una ciencia que se llama la ciencia de la felicidad por 65 años han estudiado la ciencia de la felicidad y la conclusión de esta es que la felicidad la podemos obtener de una manera que coincide completamente con la Biblia pero esa se la dejo para el final yo primero quiero saber si tú la necesitas yo quiero primero saber si tú anhelas lo que yo anhelo mientras yo estaba orando en mi habitación del hotel se me ocurrió en la oración preguntarle a Dios cuál era la necesidad de este lugar y de esta mañana de cada uno de ustedes y tuve contestación en el libro de Rod capítulo 7 en el círculo 6 en Rod capítulo 7 en el círculo 6 decía Rod odio vivir odio la vida ¿qué tal si me la quitas? se escucha fuerte pero yo sé que aquí debería de haber por estadísticas mujeres con ese mismo pensamiento y con esa misma necesidad odio vivir odio la vida si lo hizo un hombre completamente lleno de Dios que lo haga usted o lo haga yo por cualquier circunstancia de la vida no lo es nada así que no te sientas mal en esta mañana si tú has decidido odiar la vida porque yo vio desde la Florida para decirte cómo vas a poder cambiar y ser feliz Józ capítulo 8 dice las necesidades de nosotros solo confirma igual que Harvard las necesidades de nosotros de entrar en el Józ capítulo 8 del 6 en adelante y yo quiero compartir las necesidades de nosotras el primer versículo de nuestra necesidad se encuentra en el versículo 7 del capítulo de Józ capítulo 8 el versículo 7 dice aunque comencé por poco terminarás en mucho una de las necesidades de nosotras es realizarnos en la vida una de las necesidades básicas de nosotras es que el anonimato será de tener nada tener algo o tener mucho otra de las necesidades de nosotras está en el libro de Józ capítulo 8 es lo que dice el versículo 6 que nos confirma la universidad de Harvard dice el versículo 6 sin duda sin duda si él me devolviera la felicidad si él me devolviera la felicidad a mi hogar la segunda necesidad básica de nosotras es si Dios me devolviera la felicidad a mi hogar aunque podamos ocultar con un maquillaje con una vestimenta con cualquier actitud de nosotras sin duda si él me devolviera la felicidad otra de las necesidades básicas que se encuentra en el libro de Józ capítulo 8 el que lo instruye a nosotras en la vida es lo que dice el último versículo dice el versículo 21 si me devolvieras en mi boca la alegría si me devolvieras a mi vida momento de alegría hay alguien que Dios está hablando en esta mañana aquí yo necesito vivir pero no sobrevivir yo necesito vivir y no sobrevivir yo necesito ser feliz esa es la verdad que no vamos a aportar en esta mañana porque si yo la necesito si yo la quiero yo voy a luchar por ella y es de una sola manera y es tan fácil que usted no tiene ni idea porque yo me encontré en esta palabra del capítulo 8 de Józ la felicidad pero antes de yo darle la contestación a ustedes de cómo ser felices yo necesito que usted lo desee que alguien me convenza en esta mañana wow lo que esta doctora está diciendo está brutal decimos en Puerto Rico es verdad yo no soy feliz es verdad hoy estoy aquí porque odio odio ya me apesta la vida yo recuerdo para darte la conclusión están ahí en el suspenso como las películas ¿verdad que sí? ja 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 como 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 se la digo ya mismo para el final yo recuerdo en Puerto Rico en una fiesta de las calles San Sebastián que son bien conocidas en Puerto Rico y yo era recién graduada de medicina en una sala de emergencia de un hospital en Puerto Rico que se llama Fabián San Dulce y en esa fiesta de las calles San Sebastián el director médico el doctor Charlie Rodríguez un gran amigo me dice Ruth te toca a ti el turno de 11 de la noche a 7 de la mañana claro no iban a ganar los mejores turnos era la nueva tú sabes la recién gradual y existía para aquella época la fiesta de las calles San Sebastián en Puerto Rico y parece digo yo que la fiesta no estaba tan buena que se les ocurrió a un grupo de jóvenes eran como 7 muchachos en comenzar a dispararse unos a los otros y me llama la sala de emergencia y me dice doctora por ahí vienen 7 tiroteados y yo ¿qué? 7 y llegaron esos 7 tiroteados a la sala de emergencia llegaron todas las enfermeras bajaron enfermeras de otros pisos imagínense yo solo en caída a 11 de la noche a 7 de la mañana y las enfermeras corrieron con el suero corrieron con el EKG corrieron con el monitor cardiaco y yo las miraba y yo decía aquí pasa aquí está pasando algo aquí falta algo escucha bien escucha bien escucha bien y yo seguía tirando a las enfermeras cayendo de encima a todos esos 7 tiroteados y yo esto no puede estar pasando a mí en mis primeros turnos de sala de emergencia y cuando yo digo yo digo espérate aquí falta lo más básico aquí falta lo más básico hay que desnudar al paciente yo necesito saber dónde están los tiros por dónde entraron los tiros y le digo a la enfermera esperen un momento esperen un momento hay que desnudarlos necesito ver dónde están los tiros y cuando mide los tiros dónde estaban pude identificar porque estoy hablando de felicidad porque usted la quiere tuve que identificar dónde estaba el tiro y saber espérate ok este no me va a durar 25 minutos más está completamente piroteado pero este solamente el tiro entró por el pecho pero este solamente entró por la piedra le digo a la enfermera sigue desnudándolo sigue desnudándolo tengo que mirar tengo que identificar tengo que mirarlo ¿qué fue el tiro? lo más básico se lo olvidó a las enfermeras y la doctora recién que ahora digo sí hay que desnudarnos de los siete sobrevivieron tres porque pude identificar dónde estaba el tiro y en esta mañana yo quiero que tú identifiques a través de este mensaje dónde está tu realidad es como único tú y yo vamos a sobrevivir viviendo siendo verdaderamente felices ahora sí te voy a dar la clave de tu felicidad mientras el libro de Job habla de todas estas cosas que uno quiere tú la deseas yo la deseo tú la deseas yo la deseo también y mientras el libro de Job habla de todo eso se me hizo interesante que le expliqué una parte del versículo 6 cuando dice puedes tener felicidad y el versículo 6 dice claramente por encima de todas esas cosas que usted y yo deseamos una palabra que retumbó a mi corazón y a mi mente dice el versículo 6 del capítulo 8 de Job si fueras puro si tú fueras puro si tú fueras pura tú vas a tener felicidad en toda tú vas de lo poco a tener mucho de la nada a tenerlo todo dice más ese capítulo que los que te odian serán avergonzados pero si tú haces una cosa si eres pura y cuando me fui al diccionario a preguntarme Dios mío pero pureza es que es imposible ser perfecta ¿cómo ser pura? ¿cómo ser así? y el diccionario define la pureza como la capacidad de conservar mi naturaleza original así es ¿cómo yo puedo conservar la capacidad que yo tenga de conservar mi naturaleza original entonces no se trata de ser perfecta se trata de conservar y para yo conservar define el diccionario que para yo conservar yo necesito hacer tres cosas wow todas están escribiendo estoy impactada con ustedes nunca había ido a una convención a un congreso a una prédica que hayan tantas que hayan tantas regretas y gorduras volando tres cosas yo necesito para conservar mi naturaleza original y esas tres cosas y esas tres cosas son disciplina para la paz paz oh my god para las otras las espadas oh my god yo quiero cambiar tu mente de esta manera si te dijeron que tu felicidad está en el marido que tú tienes oh my god te equivocaste ay tú me voy a ser feliz cuando me case te quiebraste ay tú me voy a ser feliz cuando me voy a mi primer hijo estaba explicada a una mujer que tiene hijos ni se la ha casado pero con una manita todo ya no me voy a explicar ni me voy a ir 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 pero si es una mujer que tú ¿cuántos quieren eso? 10 es importante que usted tenga que la felicidad no depende de ningún mundo externo y tú en la audiencia esperamos ay cuando alguien dispone ese día no me voy a dar a Dios cuando yo cuando yo me complace yo tenga un hijo ese día ese día ese día no ya yo sé cuando yo voy a ser feliz cuando yo tenga mi propia empresa amiga yo sé cuando voy a ser feliz yo pensaba que iba a ser feliz en este congreso comprando que estos zapatos azules porque mi corazón va a ir con el azul y cuando yo me voy a ir de tarima y me descarta como me voy a ir quitando zapatos azules porque es muy incómodo no puede ser la felicidad no está en nada de lo que yo tengo externamente y en esta mañana Dios va a sentar en tu vida a propósito conservar mi naturaleza original o sea mi felicidad está en la pureza en conservar mi naturaleza original y yo conservo con disciplina con tiempos específicos dice adicional yo estoy aquí religiosa no es religión pero si está la palabra tiene la última palabra con tiempos específicos dice adicional y eliminando y desechando la contaminación es como yo puedo concentrar la pieza y esta conferencia va a ir cerrando con las tres partes que son las mujeres escucha bien somos seres privatitos somos espíritu somos alma y somos cuerpo no solamente lo dice Dios lo dice la ciencia somos tres partes así que en esa constante yo tengo que estar repitada conmigo conservando mi naturaleza original ¿cómo yo conservo mi naturaleza original con mi físico? vamos vamos a empezar aquí somos seres animáticos ¿cómo yo conservo mi naturaleza original con mi físico? de dos formas digo porque yo nací de mon ¿qué es decir? no a mi niña de de con la niña con la niña con esa con esa historia que yo te cuento que esta en la vida esa es mi presidio esa es mi observación de mi naturaleza original ¿sabes? ¿cómo yo conservo mi naturaleza original en el físico alimentándome nuevamente y haciendo ejercicio? digo porque yo te decía que en el tiempo de su madre usted no nació con todos los los años que tiene hoy en el tiempo de su madre usted no nació con todas esas hibritas tú sabes adicionales yo quiero decirles pero él está tratando de cobrar mi pisa porque él va a ser mi padre y yo no sé físicamente ¿cuál es la excusa para yo no conservar mi naturaleza ordinaria porque ahora veo que esa es la verdad ¿cuál es la excusa? bien sencilla es la excusa si yo no tengo pureza yo no tengo para mi madre es que él no me deja caminar no me deja no me deja no me deja es él es él no me deja es él es él que me hace salir lecho y el tercero y el otro día es el otro día de él por eso no me conservo dice mi papá que desde que se inventaron las excusas todo el mundo sale bien desde que se inventaron las excusas todo el mundo sale bien mi naturaleza original desde que nací desde el vientre de mi madre es exagurable digo hay casos que ustedes sabrán que son anormales pero las que estamos aquí Dios no hizo salas amén así es estoy hablando de felicidad conmigo del tema científicamente probado así es ejercicio y comiendo adecuadamente yo siento felicidad yo siento felicidad amén así es y como él no se está dispensa no voy a estar una hora en la parte física está bien les dije las dos cosas para entrar a la felicidad a la profundidad a nivel emocional mis pensamientos mi voluntad yo necesito conservar mi naturaleza original y los pensamientos que Dios depositó en mí y en usted y la voluntad de él que él depositó desde el vientre de nuestra madre no son pensamientos negativos de ninguna manera son pensamientos negativos lo que el Señor depositó en nosotros es pura palabra positiva usted lo sabía que cuando usted está nerviosa Dios te dice hey todo lo puedes en mí todo lo puedo en Cristo que te fortalece son todos los pensamientos originales son como positivos así que para yo conservar eso yo tengo que tener una disciplina de todo el tiempo ajustar mis pensamientos positivos porque los negativos están como tornado todo el tiempo todo el tiempo en nuestra cabeza todo el tiempo en nuestra cabeza todo el tiempo en nuestra cabeza y usted hey se va a poner en esta conferencia ¿cierto? yo conservo desde hoy mi naturaleza original y mi naturaleza original es que yo voy a pensar positivo siempre por eso es que no depende de tu esposo ni de tus hijos la culpa la culpa es completamente y absolutamente aunque te duela es esta verdad yo sé que te va a doler porque a uno le gusta culpar al otro fue culpa de mami es que mami como me hizo esto 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 hacemos la lista de todo el mundo eso es que mi tía lamento decirte que la culpa es tú y la culpa soy yo pero como hice con los pacientitos vamos a desnudarnos en esta mañana para saber dónde está el tiro vamos a ver ¿qué tal? venúate 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 soy yo el problema yo soy el problema ay es que mi esposo no es amoroso es que no es cariñoso y tú lo eres estoy en mis emociones y en mis pensamientos para todas las que están escribiendo voy más lento ustedes me dicen muy bien muy bien mis pensamientos y mi voluntad ¿cuál fue la voluntad que Dios depositó en nosotras desde nuestro nacimiento? ¿cuál fue? la voluntad de Él la voluntad de Él y en cada espacio de tu vida Dios yo quiero este proyecto en mi vida sea hecha tu voluntad digo hay alguien que quiere ser feliz aquí señor wow como me gusta este hombre ay como me gusta pero que sea hecha tu voluntad ah se aparte no me gustó digo porque yo quiero ser feliz yo quiero ser feliz ¿no quieres ser feliz? padre me encanta Él me fascina pero que sea hecha tu voluntad por encima de la mía que yo quiero ser feliz mis pensamientos y mi voluntad y en la parte espiritual para aquellos que se crean que no sé estoy feliz ¿de qué ella está hablando? ¿no? y te voy a contar lo que yo quería hablar en mi mundo espiritual de la única manera que yo voy a poder ser feliz es contactando al que hizo mi espíritu wow qué clase de mensaje que te está diciendo en mi mundo espiritual yo voy a ser feliz contactando al que me hizo y yo no sé qué le ve a Buda con esa clase de barriga y esa clase de cara tan fea que la gente en su mundo espiritual empieza con el Buda ese te tengo noticia mi mundo espiritual se conecta con un deseado de la nación mi mundo espiritual se conecta con un hombrón que fue hombre se hizo hombre y murió por ti por mí en la cruz del carnal mi mundo espiritual solamente se conecta con Jesús a mí no me ha visto Buda y la barriga tan feo yo no entiendo lo ponen en tanta la etapa yo no le digo pero Señor tan bello que es mi Jesús dice cantar es que en él todo es codiciar yo te repito lo que dice cantar en capítulo 7 mi amado es señalado entre 10 mil y todo es codiciar y le hacemos las vacaciones al diablo pensando que es con la astrología con el Buda con el no sé con todo todo lo que sea Jesús es el dador de tu vida yo quiero conservar mi naturaleza original yo necesito conservar la pureza para yo tener felicidad y yo quiero ir cerrando en esta mañana un reto muy muy grande para ti y para mí la felicidad nunca más me la va a robar nadie yo tengo que repetir de esta palabra mi felicidad no me la roba nadie más porque si depende de lo que yo pienso de lo que yo hago de como yo actúo y de como yo me conecto con Dios es mi responsabilidad completamente y absolutamente este mensaje no te va a hacer crecer a ti probablemente en lenguas o en intercesión porque todas esas cosas yo las sé las conozco bien desde mi niñez en momentos críticos lo que yo hacía era arrodillarme y orar al Dios creador esta conferencia no te va a enseñar mucho de eso pero te va a enseñar de sabiduría y de inteligencia que es lo que se le ha olvidado a cada mujer que yo tengo que ver diariamente en mi oficina contándome que todo el mundo tiene la culpa de lo infeliz que son y mientras yo las miro yo no me creo psicóloga y no las miro todavía no aspiro a ser psicóloga tampoco pero yo las miro y yo digo pero ya no se dan cuenta que son ellas llegan con el esposo y me dan toda la queja del pobre hombre yo me iba a los y digo wow este hombre sí que es santo de verdad este hombre es un santo porque ya le sigue tirando y tirando frente a mí y no lo respeta ni frente al médico ni de diantre como ese hombre permite eso es un santo hay un alguien que no deja de reírse no le vuelvas a hacer eso a tu pobre hombre chico la culpa no es de nadie más sino de ti y de mí y que no se te olvide de ninguna manera que vamos a luchar por la felicidad que no se te olvide de ninguna manera que hay demasiada gente suicidándose a nivel mundial porque las estadísticas de la organización mundial de la salud son alarmantes hace una semana salió un estudio del suicidio en España 10 personas al día cada minuto cada minuto se están suicidando yo no lo podía creer que alguien se hable se ha equivocado el de las estadísticas porque esto está brutal tanta gente suicidándose y las que estamos aquí estamos pensando en chocolates y en caramelos y las que estamos aquí muy probablemente hemos hablado como habló joven capítulo 7 versículo 6 odio la vida odio la vida ya no quiero vivir yo quiero cenar este mensaje orando a una persona muy especial para mí que me ha enviado unos mensajes pero demasiado hermosos y que Dios me permitió reencontrarme con esa persona y ese mensaje es el siguiente déjenme buscarlo aquí dice así se pueden ir poniendo porque ahora vamos a hacer un ejercicio de felicidad si yo me enfoco en otra persona y sus problemas también llega el punto donde yo descargo mi pasado y mis cosas no resueltas y las torno en contra de la otra persona si yo me enfoco si yo me enfoco en los demás y no es lo que yo tengo que cambiar usted sabe cuando Dios comenzó a sacar a la doctora Ruth María Carguerón a las naciones usted sabe cuando Dios comenzó a prosperarme económicamente usted sabe cuando Dios comenzó a sacarme del anonimato a yo llegar a un sitio que aquí hay textil como Mandora se dice Mandora y yo estoy por ahí donde no hay nadie en el lago mirando el lago orando en el lago me gustan mucho los lagos en el agua usted es la doctora don Marín una foto una foto una foto esto me puede estar pasando a mí esto es verdad ¿saben cuando Dios me sacó del anonimato a las naciones cuando yo tomé la decisión de no culpar a nadie más cuando yo tomé la decisión de tomar toda la responsabilidad que a mí me concierne porque si usted no lo sabía usted no va a ir a las raditas del marido para el cielo ni con los hijos así dice la Biblia que la salvación es como individual no sabemos el día ni la hora cuando vayamos para el cielo no vas a ir enganchada con nadie te vas tú solita y me voy yo cuando yo tomé la alta decisión porque es alta y la alta responsabilidad de asumir yo misma las consecuencias de lo que hice incorrecto y no culpar a nadie más mire lo que yo he logrado se te observe mira se mire eso usted wow lo que he logrado cuántas se atreven a decidir por la verdadera felicidad y si usted no me cree a mí haga una encuestita con los de Hollywood que tienen las bancas llenas de dinero tienen los bancos virados que esas mujeres están exactas que no tienen que ir a trabajar así de lunes a domingo con usted como yo quizás no sé suerte de la casa tú sabes pedicure manicure todo así y se han suicidado y brincan de hombre de hombre de hombre matrimonio 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 un hijo de este un hijo de este un hijo de otro porque es que no hay no hay no hay adentro satisfacción no hay adentro felicidad y en esta mañana ahí donde tú estás yo no vine a hacerte perder el tiempo desde hoy tu vida va a cambiar porque la promesa que me dice la Biblia de Job capítulo 8 es que de lo poco y de la nada yo voy a tener mucho ah no esta palabra para mí entonces ¿cuántos años la creen? yo necesito cerrar leyendo de Job 8 los versículos que yo marqué en mi Biblia favorita la nueva traducción viviente y pude haber traído aquí un libro de Harvard y dice lo mismo es un copy paste las cosas que dice el Buda es un copy paste de la Biblia es que no son ni originales todo está aquí en la palabra de Dios Job capítulo 8 versículo 6 si eres pura mujer sin duda que él te levantará y devolverá la felicidad a tu hogar a tu hogar aunque comenzaste con poco terminarás con mucho estoy aquí no me dirá de aquí dale vamos a repetirlo aunque comencé con poco yo voy a terminar con mucho me estoy hablando a mí me va a ser ¿está cogiendo para ti? voy a volver aunque comenzaste con nada terminarás con mucho voy a ver versículo 21 y 22 escucha lo que dice el 21 y el 22 él volverá a llenar tu boca de risas y tus labios con gritos de alegría y dice los que te odian ay todavía yo tengo que verlos escribir se los tengo que ver también siguen escribiendo por ahí por ahí y los que te odian se vestirán de vergüenza y los que te odian se vestirán de vergüenza porque el problema está que hay algo que Dios es demasiado de absolutamente celoso y perdonen que esté usando absolutos él es celoso de ver una vida que verdaderamente le dijo haz conmigo lo que tú quieras y que haya la ignorancia de un ser humano como yo que diga ¿por qué? porque ella ella no se lo merece y Dios dice ¿qué? pero ¿quién tú eres? yo soy Dios yo soy el creador del cielo y de la plena y fuera de mí no hay otro Dios yo hago como yo quiera y con quien yo quiera te amo Dios yo te he dedicado tu palabra y te doy gracias porque yo sé que yo no tengo nada que ver en la manifestación de tu poder porque tu poder sí puede llegar a lo más profundo de la vida a lo más profundo de los pensamientos y a lo más profundo de tu corazón y esta palabra no va a caer un tiempo mire yo perdí 40 años de vida culpando a todo el mundo ¿cuántos años quieres perder tú? yo perdí 40 ¿cuántos quieres perder tú? culpando a los demás así es papá espíritu santo en esta hora necesito que tú hagas con cada amor de tantas y tantas mujeres que llegaron aquí el milagro que hiciste en mi vida padre yo necesito que tú hagas con cada una de estas mujeres el milagro que hiciste en mi vida y papá yo hice el grano porque me encantaría que la pastora me diera la oportunidad de orar con ustedes a las que quieran pasar a la etapa yo necesito orar a dos mujeres que han insistido en hacerme a mí muy feliz con una amistad genuina una amistad insistente y es la pastora Diana Estarpeca que me trago aquí y desde 2014 somos amigas y ella insiste con todo como es Rúl Calderón Rúl Calderón insiste en amarme y me trago hasta aquí a barrio a todas ustedes y la pastora Norma que me dijeron que estaba por ahí y ella no sabe que yo me compré un regalo desde la fronera está por ahí ¿verdad? ¡Ja! a que podías que me olvidaba de ella la pastora Norma de Lisbon y la pastora de Ana de Scarpeta insisten en amarme y yo creo que eso es felicidad insistir en amar insistir insistir e insistir en amar y yo cierro con la oportunidad de dar un poco a ustedes pero que la pastora de Ana de Scarpeta y la pastora Norma de Lisbon que le dé la oportunidad de honrarlas frente a todas las mujeres Diana Norma y pasen por aquí si pueden pasar la cámara tienen que ver quiénes son ustedes dos yo les voy a decir a ustedes quiénes son ellas dos pasen por acá estas dos mujeres desde el día que yo saqué el libro mi altar sagrado en el año 2014 desde ese año estas dos mujeres son mis fans número uno de Facebook y ellas se pasan siguiendo de qué están haciendo Ruth Ruth como tú estás porque me lo dice la asistente de nosotros la vive en la casa ellas están tan pendientes de mí ellas se creen que yo no lo sé ahora se enteraron lo que pasa es que aunque yo me pueda olvidar de ellas hay un Dios que jamás olvidará de mí y hoy yo honra a la pastora Diana Escarpeta pastora normal con la iglesia que trabaja de la iglesia fe y gracia no te olvides que la verdadera felicidad está en ti y en insistir amar Dios les bendiga y gracias gracias Gracias.